El Consejo Municipal de Maridilla hoy aprobó el acuerdo por medio del cual se adoptan las estrategias y lineamientos en pro de las acciones afirmativas de los recicladores de oficio de nuestro municipio. Proponente del proyecto de acuerdo 004 de inclusión de los recicladores de residuos sólidos. Pues quedo muy satisfecho ya que es un proyecto en el cual se destaca la necesidad de conservar y hacer acciones afirmativas en pro de los recicladores de oficio del municipio. ¿Había mucha reacción a esto o cómo lo encontraste? No, había mucho apoyo de muchas personas empezando porque son las personas más vulnerables los recicladores de oficio del municipio y yo creo que son las personas que tenemos que apoyar y que tenemos que tratar de sacar adelante ya que en las acciones afirmativas se habla también del emprendimiento, de que ellos salgan adelante y construyan empresa. ¿Qué beneficios podríamos entre tantos mencionar para los recicladores? Para los recicladores son muchos los beneficios que se pueden adquirir con las acciones afirmativas como el pago por servicios ambientales, también se está hablando precisamente de que se les conserve el derecho de acceder al material reciclable antes de que de pronto las empresas u otras personas puedan acceder a él y los desplacen a ellos en la necesidad de sobrevivir con los residuos aprovechables. ¿Qué es una acción afirmativa? Una acción afirmativa es establecida por la Corte Constitucional como una acción que favorece a una población que es declarada sujeto de especial protección. El reciclador de oficio es constituido por la Corte Constitucional como una población reciclada, perdón, una población vulnerable la cual debe ser protegida por el Estado. En este caso el Estado tiene la representación en el ente territorial en cabeza del señor alcalde. ¿Qué beneficios trae? Una acción afirmativa trae fortalecimiento, empoderamiento y sobre todo reconocimiento de la labor histórica que han desarrollado los recicladores de oficio en el municipio de Marinilla hace más de 30 años. Precisamente usted me habla de que desde el 2015 vienen con este proyecto. ¿Cómo se informó este proyecto? ¿Qué en estos momentos qué derechos da usted después? ¿Qué le fortalece? ¿Qué portales tiene? Bueno, los recicladores de oficio en el municipio de Marinilla han estado prestando la labor históricamente hace 30 años. A partir del año 2015 se viene hablando de un proyecto de ley que era el decreto 596, el cual salió con vigencia en abril de 2016. A través de esto se solicita a los recicladores de oficio que se organizen en una entidad sin ánimo de lucro. Es así que los recicladores del municipio de Marinilla empezamos a trabajar en este sentido y nos organizamos a través de una corporación que hoy lleva por nombre Corpo Gestar Oriente. En dicho proceso no solamente nos registramos ante la Cámara de Comercio como una organización sin ánimo de lucro, sino que en el 2016 nos inscribimos ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como prestadores de servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento. ¿Esto qué nos faculta? Nos faculta como prestadores de servicio público de aseo en el municipio, formalizando la actividad del reciclaje y nos hace beneficiarios del pago a través vía tarifa por la prestación del servicio que venimos realizando, reconociendo esas toneladas que dejan de llegar al relleno sanitario del municipio mes a mes, transferida en una tarifa. ¿Cuántas poblaciones están en este momento si beneficiaria, no beneficiaria, hace parte de esto? El municipio de Marinilla tiene en este momento el censo actualizado con 80 recicladores de oficio. Agremiados en la corporación, en este momento tenemos 79 recicladores. Quiere decir que solo hay un reciclador que hasta el momento no se ha querido organizar, sin embargo a partir del mes de diciembre que se paga el primer mes de tarifa a los recicladores de oficio del municipio, este reciclador viene en proceso para ser corporado de la organización y empezar a ser beneficiario de la tarifa. Hay que recordar que los recicladores son personas en esta vulnerabilidad. Si nosotros miramos quiénes son los recicladores, son personas de la tercera edad, personas en situación de discapacidad, mujeres cabezas de hogar, adultos mayores o adultos que por su condición de vida se vieron abocados a realizar la labor del reciclaje y sin embargo lo hacemos con orgullo. El día de mañana, primero de marzo, se celebra a nivel internacional el Día del Reciclador. Qué bueno fuera que el Consejo Municipal nos otorgara hoy esa gran satisfacción de saber que contamos con un acuerdo municipal y que eso será de gran garantía para la población recicladora. Esta asociación se creó con la iniciativa de dos recicladores de oficio que vieron la necesidad de agremiarse en como asociación cuando ya se vio que se venía presentando un esquema de aprovechamiento que se debería, deberían presentar todas las alcaldías de todos los municipios. Entonces se tomó la iniciativa con estos dos recicladores, ellos llevan un año intentando formar la organización, entonces tomé la iniciativa de agruparlos, agruparlos como organización de recicladores. Eso fue, en este momento son 65 recicladores que pertenecen a esta agremiación. ¿Qué sede? Tenemos una sede muy pequeña porque aún no tenemos el dinero suficiente para organizar una estación de clasificación de aprovechamiento porque según la norma una ECA para clasificar estos materiales tiene mucho costo, tiene mucho requisito. Entonces en realidad nosotros, es una sociedad de recicladores que no tenemos como organizar una ECA con toda la normatividad que requiere. ¿Cómo está el reciclado en la iniciativa? ¿Tiene remuneración a través de esta corporación? Sí, en este momento ya tienen remuneración vía tarifa. Se logró el primer pago en noviembre del 2018. Ya reciben el primer pago y ahí mes a mes vienen recibiendo el pago seguido, muy seguido. ¿Qué se apruebe el acuerdo ya en el segundo debate? ¿Qué es el acuerdo definitivo? ¿Qué beneficio se traería? ¿Cómo lo ha visto? Vea, eso nos va a beneficiar mucho. ¿Por qué? Porque es que nosotros con los recicladores debemos percibir otros ingresos. ¿Esos ingresos de qué van a depender? De un mejor aprovechamiento, de digamos que requiere, digamos, equipos, vehículos de pronto para transportar hasta la ECA, para que ellos les rinda más el tiempo y puedan ser más eficientes en la recolección del reciclaje. Aparte de eso, cuando nos diríamos a la industria, ya vamos a hablar de materiales más bien clasificados, bien organizados, que les podamos dar un valor agregado, porque el valor agregado es el que ya nos va a permitir nuevos ingresos, o sea, por utilidades. Cuando ya vemos utilidades, que en este momento las utilidades se quedan en el intermediario. Si nosotros logramos que en un proyecto de acuerdo que nos impulse a crecer como empresa, ya podemos hablar directamente con la empresa y con la industria. Entonces ya nos vamos a quitar el intermediario. ¿Qué va a permitir esto? Que los recicladores mejoren la calidad de vida. Estoy muy contenta porque recibí el apoyo de la mayoría de mis compañeros concejales, la comunidad nos acompañó. Son acciones afirmativas con personas demasiado vulnerables, Pedro, con personas que han venido realizando una labor durante muchísimos años, gente que ha estado con eso sobreviviendo, que sostienen sus familias, que no tienen más ingresos, Pedro, que con este proyecto le podemos garantizar, al menos no tanto garantizar, apoyar, para que sigan haciendo acciones afirmativas, para que ellos sigan ejerciendo esto, esa profesión. Y no tanto eso, Pedro, es que no solamente se benefician ellos, nos beneficiamos nosotros los marinillos, porque va a durar más el relleno sanitario, porque son elementos que no se descomponen fácilmente y que ellos hacen un aprovechamiento de eso. También generamos, digamos, que acciones afirmativas para ellos siguen fortaleciendo y el día de mañana empezar a crear una, digamos, que una asociación o una empresa donde ellos se pueden ir favoreciendo constantemente y unas muy buenas mejoras. Definitivamente este periodo de sesiones fue muy nutrido en nuestro consejo, con sesiones muy, muy productivas para nuestra comunidad. Estamos esperando la citación del alcalde municipal para sesiones extraordinarias y en mayo ya vendríamos nuevamente con sesiones ordinarias, un consejo siempre de puertas abiertas para todos los habitantes de nuestro municipio. Gracias.